Voy a contarle la historia del presidente de Honduras como es Juan Hernández que ha dejado al pueblo en miseria una mujer muy valiente es la primera en la historia que se gana la presidencia de Cebello, Honduras Orlando era traficante y eso estaba comprobado junto a mi y su hermano andaban despaparrando el dinero del pueblo ocupaban para comprar un ladrón manda al Estados Unidos que son, si son chingadera a los ocho años que estuvo en la presidencia Orlando fue castigado primero por el gobierno de su tierrita natal y allá de Honduras lo van a mandar le conviene la estadista y yo a los Estados Unidos para pagar otra dega Orlando no es que todo hacía malo a mucha gente ayudó incluso a el gobierno por cuatro años los compró cuando salió cuando salió de la presidencia el gobierno se volvió con el dinero que le pagaban ni a nadie le agradeció a muchos pobres ayudaban a hacer casas y piqueros para encerrar ganado así lo hizo el gobierno por eso siempre lo digo hay que acordarse de lo malo y lo bueno el presidente no solo fue malo también tuvo cosas muy buenas el gobierno es alterado de que lo van a mandar pero ellos apoyaron a su mala en libertad que ganarán la presidencia y así poder superar muchas caravanas salieron cruzando aguas de mal y méxico pasando mucho sufrimiento por cansar ese gobierno ya con esta me despido aquí le dejo el corrido el de don juan el de don juan orlando que le compuso un amigo para mí no fue todo malo hubo una parte cuando ayudó a los pobres de cierta regularidad a veces robó a los ricos que ya estaban pesados a veces robó a los ricos que ya estaban pesados y la del juan y la del juan las que viven la